El amor que sentimos No puede continuar Y el zorro de tu alcor De Agostrucciones Internacionales De Alex, Alexito Pazá Juliaca Perú Dejemos de estar peleando Al no poder comprendernos Si lo nuestro no hay cariño No existe la felicidad Estamos perdiendo el tiempo Al no poder comprendernos Mejor que nos separemos Y olvidarnos para siempre Lo nuestro no puede continuar Si nuestro hogar Solo existe Peleas Y dolor Amor Yo te amo No me dejes No No Se llora Se sufre Pero también se aprende La vida es así hombre Yo le voy a Dejemos de estar peleando Al no poder comprendernos Si lo nuestro no hay cariño No existe la felicidad No existe la felicidad Estamos perdiendo el tiempo Al no poder comprendernos Mejor que nos separemos Y olvidarnos para siempre No tienes por que llorar Tienes que comprender Esta vida no es tibida No hay amor en nuestro hogar No tienes por que llorar Tienes que comprender Esta vida no es tibida Esta vida no es tibida No hay amor en nuestro hogar Tienes que comprender 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 ¡Santia, Perú! ¡Salud, salud, salud!